Música Soy una víctima de las familias que hemos sido desplazadas aquí en la vereda Miramonte Ya hemos tenido varios casos en cuestión de víctimas con el gobierno contra nosotros La segunda víctima fue ahorita que el gobierno llegó, se acampó en las casas de nosotros Tuvieron los enemigos, los atacaron A causa de eso hubo casas damnificadas, a causa de ese enfrentamiento entre ellos Fuimos segunda vez desplazados, dejar nuestras casitas solas, dejar todo botado Por huirle a la muerte Lo acontecido es que el día 16 de julio, pues eso prendía a la tropa con ataques De cilindros y todo eso en el cacerío de nosotros Y desde eso, desde que ellos no estaban por aquí, no había pasado nada Hasta ahora que ellos llegaron fue que comenzó la vaina Y el ejército dice que ellos no quieren salir sin de acá Que ellos no se salen, porque es una orden, una orden del gobierno Y nosotros estamos vulnerables sobre ellos Porque nos atacan, nos atacan ahí Y nos tocó salir corriendo de los caceríos Dejar el cacerío solo Los niños sufriendo por ahí de noche, durmiendo nosotros en la tropa Por culpa de ellos Porque ellos se vinieron y se metieron fuera en el cacerío ¿Qué hace el gobierno? El gobierno a toda hora llega y se mete debajo de las casas donde estamos nosotros Nosotros a veces le decimos Colabórenos Mire que ustedes son fuerzas públicas, nos traen problemas a nosotros A veces nos dicen ¿Y por qué ustedes no? Si nos corren a nosotros, ¿por qué no corren la guerrilla? El motivo, el por qué llegó, pues no sabemos todavía Lo que sí sé es que nos está perjudicando Por las cuestiones de la seguridad del orden público Y nos está causando daño Porque como puede ver Han habido desenfrentamientos Y nosotros le hemos dicho al ejército nacional Que haga el favor y se retiren de las casas Y nada Y el ejército dice que ellos no se retiran de las casas por nada Porque ellos traen una orden directamente al coronel Y del presidente de la república Que no responde por civiles tampoco Ni responde por casas en ningún momento Nosotros estábamos tranquilamente en la casa Cuando Por ahí de eso de las 5 de la tarde Cuando nosotros Escuchamos fue de una vez el plomeo Un momentico se arrimó el hijo mío de ahí de la casa Que estábamos escondidos adentro Y miró que los soldados estaban mirando Estaban tirando de ahí del patio de la casa Hacia adelante donde estaban las otras casas Ante nosotros los campesinos Esa es la otra guerra La segunda guerra que nosotros llevamos acá Que nosotros luchamos por una mata de coca ¿Por qué la luchamos? Por causa del mismo gobierno Que nos tiene abandonados a nosotros los campesinos Nosotros cultivamos una mata de yuca No nos la compra Una mata de plátano no nos la compra Para ganado esto no sirve Nosotros le pedimos al gobierno Ayúdenos Ayúdenos en que nosotros cambiemos la coca Por algo legal Algo que seamos conscientes que nos sirva a nosotros Y el gobierno Las ayudas que nos da a nosotros Es traer la fuerza pública Para desplazarnos a nosotros Para nosotros Tener que irnos y dejar a nuestros hijos Nuestra familia botada A ver muchachitas Que nos gustan las cascas ¿Vamos a dar un buen cuidado? Sí, es un cuidado Sí 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 ¿Qué pasa? Sí Sí Acabo de subirme un día hasta la casa ¿Cómo? Me télé Agüita Ya, ya Ya, ya Ya le colaboraron en el jardín Y yo me cuándo ¿Cuándo? Me dijo ¿Cuándo? Cuando Miren mis niñas manos ¿No me olviden? No tengo agua No tengo nada Ustedes están echando para acá Porque aquí para casetas Habían advertidos Nosotros no nos dimos cuenta Si advirtieron o no advirtieron, nosotros de aquí no salimos, entonces ustedes no son cómplices de la guerrilla, nosotros no tenemos cómplices de nadie. Ustedes llegan aquí, para nosotros son iguales, porque la mayoría de lo que es la guerrilla y el ejército, pues andan igual de vestidos. Entonces nosotros lo que le pedimos al gobierno es que nos saquen el ejército cerca de las casas, ellos no tienen por qué llegarnos a las casas. Sí, nosotros los corremos y les decimos a ellos, ellos llegan y se acomodan, hay el gusto de ellos. Me reunieron allá. Entonces, lo mismo lo hice, veníme para acá. Uy, disculpa. ¿Con qué va? ¿Que usted no va a tomar fotos? No, 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 no. ¿Con qué va? ¿Que usted no va a tomar fotos? Ya. ¿Hay cosas que no aparecen? Vea, yo también tengo que tener una prueba que... No, pero a nosotras. A nosotras. Pero a la población no. Grabelas a ellas. Se trata de... ¿Verdad? La está haciendo y no hemos dicho nada. Si le hace el favor, borra las fotitos que haya sacado donde aparezca la población. Está grabando. O el vídeo. Lo más tremendo que tenemos es que nos tienen amenazados. Nos tienen amenazados donde nos dicen claramente de que no quieren ver el ejército en las casas. Y eso es lo que tememos porque están en las casas. Y cuando le vamos a hablar, digamos, le hablamos a un sargento, no nos quiso dar nombre para nada, no se identificó tampoco, no se quiso identificar, simplemente dijo que era el ejército nacional, pero no quiso dar nombre a alguno. Entonces, en este momento nosotros no sabemos quién, si verdaderamente es el ejército o qué grupo es el que está operando en este momento, en esta región. Legalmente tememos porque de aquí se hablan de muchos grupos. Y si tuviera el presidente Santos al frente mío, yo se lo diría. Con la voz del catatumbo se lo diría. Santos, por qué para la guerra sí hay plata y por qué para nosotros los campesinos nos trae guerra, nos trae destrucción, nos trae desplazamiento. Porque así lo he sido, así lo ha sido y ustedes mismos se dieron de cuenta, ahorita se van a dar de cuenta, como quedó la casa del vecino, destruían. Y ahorita mismo está llegando sabor a gasolina, el agua. Por lo que ellos están acá arriba en la tanquilla donde nosotros cogemos el agua. Entonces tenemos problemas con el agua. No llega como es. O sea, no sé cuál sea el problema. Llegamos allí abajo y la misma cuestión. Que nos vayamos, que una cosa, que la bosta. Nos dijeron, nosotros estábamos ahí, no tenemos mineros. Estábamos ahí arreglando un material para trabajar. Nos dijeron allá, entonces nos preguntaron que para qué era eso, nos dijeron que era para la mina. Entonces nos dijeron que ojalá, que fuera para la mina y no fuera para la guerrilla. Nos dijeron que nosotros con la guerrilla no tenemos nada que ver, nosotros somos aquí campesinos. El gobierno lo que quiere es que las entes del catatumbo se desplacemos. ¿Para qué? Para ellos venir a poder hacer con las riquezas que nosotros, muchos debajo del suelo nosotros hay. Y nosotros, ¿por qué no ablojamos la tierra del catatumbo? Porque poco o mucho tenemos sus 3, 4, 5 hectáreas de tierra que de ahí hacemos el sustento para cada día de nuestras familias, nosotros todos los días.